Ya llegué ¿Ustedes creen que las mujeres son supersticiosas? Pues yo me las imagino así No güey, neta, neta yo creí que era para mí, pero ya valió ¿Qué neta tiene algo terrible? No, descubriste que tiene un hijo No güey, peor Ay no ya, descubriste que es gay No güey, peor Ay no, no me digas, no me digas, ya sé Agárrate amiga Es Leo, es Leo No le pregunté qué signo era Y resulta que es Leo No, no tenemos futuro ¿Cómo fui tan tonta para olvidar preguntarle eso? No era para ti Ya sé amiga, ya le dejé de hablar Pronto va a llegar mi libra, yo lo sé Pasado en hechos reales Ya me voy Pero la neta está bien padre estar feo Güey, si eres feo o fea me vas a entender Este era yo Güey, y cuando yo me veía así me la pasaba pensando en ¿Por qué no soy tan guapo como él? Y seguro en muchas niñas es ¿Por qué no soy tan guapa como ella? Pero tiene sus ventajas La honestidad Y si eres feo y tienes amigos güey Es porque eres a toda madre güey Y la gente está contigo por quién eres Y no por cómo te ves Si siendo feo tienes novio o novia No inventes O sea, ya estamos seguros que no está contigo por tu bello rostro Es que siento que le damos demasiada importancia al físico Y se nos olvida lo más importante que es ser personas chingonas Y si te la pasas quejándote de que quisieras ser más bella o bello Hermano, hermana Güey, ya es la jeta que te tocó Pero enfócate en tu buena onda, en tu vibra En ser una persona chingona Te prometo que si cambias eso la gente te va a empezar a ver atractiva Y que a una persona atractiva le gana 100% a una guapa a un guapo ¡Y arriba los feos! Ya llegué Algo que les mama a las mujeres Ya sabemos que no les gusta decir las cosas directamente Así que optan por hacerte pensar que tú tuviste la idea Ay, qué frío está haciendo Ay, sí, está cañón, amor Nomás no te aspiran con la respiración porque no les cabes, güey Es neta, Alan Gustavo Procesando Ah, perdón, 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 amor Perdón, ¿querías mi chamarra? Toma, te presta mi chamarra No, ya no quiero nada ¿Por qué siempre tengo que decirte las cosas? Paso a paso ¿Dónde está tu iniciativa, por Dios? Amor, neta, perdón, toma No, ya no la quiero, en serio, ya no la quiero Güey, no, no te nació, no te nació No querías dármela Pobres vatos, güey Aquí no sé quién está peor, güey A ver, niñas A los hombres nos tienes que decir A y B A y B Así de fácil Y si de pura casualidad tu güey agarra el pedo No te engañes No nació de él Tú estás siendo tu propia novia Ay, qué bonito es el ser humano Ya, me voy ¿Cómo saber si le gustas a un güey? Es que la neta está bien complicado Porque no puedo decir que todos los hombres somos iguales Te voy a decir un secreto Si el güey cuando te escribe pone cuatro A's al final del hola Ta, güey, es obvio Estás queriendo ver la cara de estúpida Es que neta, mujeres Ustedes aún así tratan de ponerle un subtexto a todos Y piensan más allá de lo que realmente es Pero sí te voy a decir una cosa, güey Si le gustas se va a notar Y si no te vas a sentir confundida Y si no puedes con la duda Güey, mejor pregúntale Dile qué pedo, güey Qué vamos a hacer ¿Te gustó para algo bien o no? Si no, a chingar a su madre Yo busco algo bien Y yo siempre digo Mientras más rápido te baten Más rápido lo superas Ponte chingona Ya, llegué Tengo una teoría Creo que las mujeres guapas siempre prefieren a los feos A ver, hermanitos de primaria, secundaria y prepa Pongan atención En ustedes no aplica En esta temporada sigue preferiendo al güey guapo sin futuro Dejando claro esto Pasando esa etapa Siento que las mujeres empiezan a ver al güey guapo como de Ah, qué flojera Y luego es cuando el güey feo Pero gracioso Tiene oportunidad Porque las hace sentir bien Se preocupan más por ustedes que por él mismo Las hace reír Pero luego al güey chistoso Se le sube y termina poniéndote el cuerno igual Y una vez que las decepcionan Es cuando te voltean a ver a ti El güey que siempre estuvo ahí Con bonitos sentimientos Pero que nunca pelaron O sea, a mí Lo que voy con esto es Guapo o feo Tienen la misma posibilidad de ponerte el cuerno Es que no sé por qué sienten que los güeyes feos Tienen como algún tipo de garantía Ya me voy Ya llegué ¿Por qué a los papás les cuesta tanto trabajo Hablar del delicioso con nosotros? Recuerdo cuando mis papás quisieron tocar el tema Y fue muy incómodo para ellos Y en mi cabeza es como Güey, todo el tiempo escuchamos canciones como Si tu novia no te mames ¿Creen que tal vez? Y solo tal vez Ya tenemos idea de lo que es el delicioso Además, güey Pagan internet ¿Saben qué significa pagar internet? 24-7 de no por 24-7 No, y está bien chido que mis papás hayan querido tocar ese tema Porque sé que hay muchos que ni siquiera lo tocan Lo que yo me pregunto es ¿Por qué hacerlo un infierno? Para ellos y para nosotros Si lo hicieron de una forma natural Y más bien como informativa Hijo, esto es un condón Y sirve para que te proteja de muchas cosas Pero en especial para que no dupliques tu estupidez Y no, no es para inflarlo Y no es para ponértelo en la cabeza Bueno, en teoría sí Yo se lo digo Creo que es más incómodo que tu hijo te diga Voy a ser papá a los 16 ¡Ah, sí se usa un puto condón! ¡Me voy! A ver, a ver ¿Quién pone más los cuernos? ¿Los hombres o las mujeres? Es que no es quien los pone más Sino por qué los pone vos Que los hombres somos naturalmente más calientes que las mujeres Por ese lado podríamos decir que los hombres Que un vato puede poner el cuerno en un antro En una fiesta En cualquier situación Una mujer también, pero más complicado La neta piensan más Hay que ser honestos El tema es cuando una mujer te pone el cuerno Juey, cuando una mujer te pone el cuerno Es porque se enamoró de alguien más ¡Oh! ¡Oh! Eso arde, pero es que es real Cuando una mujer te pone el cuerno Es porque alguien la habló más bonito Alguien la cuidó más que tú ¿Qué chance una mujer te podría perdonar a ti Que le pongas el cuerno? Güey, pero tú nunca vas a perdonar a una mujer Que te haya puesto el cuerno Que si lo hace Probablemente es ella la que ya no quiere estar contigo Oigan, todos tenemos una amiga O tú eres la amiga Que siempre se clava rapidísimo con cualquier güey Güey, amiga, pero porfa Vete tranqui Lo acabas de conocer Ya sabes cómo te va después Mira, mira ¿A poco no es súper lindo? Es muy lindo Y ya nos decimos mi amor y toda la cosa Llevan dos semanas Pero ya sé, güey Pero es que para el amor no hay tiempo Aparte te juro que con él es súper diferente Hola Güey, ¿qué tienes? No sé qué pedo De la nada me dejó de escribir Todo iba increíble Y ya no me habla, güey Ya valió Siempre me hacen igual Ven, ven pa' acá Lo uno se los está diciendo Lo peor de todo es que nosotros Tenemos que aguantar sus dramas Y lo hacemos con todo gusto Pero por favor váyanse con calma ¿Ya llegué? Vas a ver sus comentarios Así es como me imagino Que sería el periodo Si fuera una persona Parte 2 Bueno Hola amor, ¿cómo estás? Dile que lo amamos Dile que lo amamos Andrés, espérate Amor Oye Te amo Enojate Enojate de la nada Enojate de la nada Que no, no me voy a enojar Que enojar no Güey, ¿qué te pasa? No me voy a enojar No me ha hecho nada ¿Estás segura? Dijo que te iba a marcar a las dos Y son las cuatro ¿Por qué no te marco a las dos? Oye amor ¿Por qué no me marcaste antes? ¿Me habías dicho que me ibas a marcar a las dos? Ok, está bien amor ¿Y tú le crees? Son hombres Siempre mienten Nos están mintiendo, ¿verdad? ¡No! ¿Me quieres ver la cara de estúpida? ¿Crees que nací ayer? No, no te creo No te creo ¿Por qué no me marcaste? Adiós Güey, eres una estúpida Nos van a terminar ¿Quieres estar sola para siempre? Güey, pero tú me dijiste que lo hiciera ¿Qué acabas de hacer? Güey, la regué, ¿verdad? Me va a terminar No Aquí van otras cosas que hacen las mujeres que le cagan a los hombres Ya, llegué Que nos amenacen o nos chantajen con el delicioso Ah, vas con tus amigos No, está bien, yo había planeado algo para ti, yo solos Pero como quieras Bueno, no te quejes cuando yo te haga lo mismo ¡No! ¡No hagan eso! O sea, la neta, sí pones al vato en un dilema Obvio que quiere ir con sus amigos Pero lo pones a decidir entre tú y sus amigos ¡No mames! Que sean excesivamente celosas En esto no voy a profundizar Tengo muchos videos de eso Es mi favorita Que se enojen porque no dijimos exactamente lo que ustedes esperaban que dijéramos Oye, amor ¿Me veo flaca? Claro que sí, mi amor ¿Sí? ¿Ahora qué hice? Pero contesté bien Dije que estás flaca Me están diciendo Si te ves flaca Pero no puedes decirme Te ves increíble Con el peso que tengas Te ves asombrosa ¡Pero te dije que estás flaca! ¿Qué quieres que te diga? ¡Ya! Por favor, déjame en paz Me voy a bajar ¡Estás loca! No, güey Tú haces eso y te cortan, güey Mujeres, nunca vamos a atinarle a lo que piensan Dejen de torturarnos Ya, me voy La lógica de algunos hombres es increíble Sí, ya sé Hace muchísimo calor, ¿no? Güey, qué asco ¿Qué cosa? ¿Cómo que qué, güey? Pues no te rasuraste No, no, no me rasuro Me gusta así Aparte me irrita Güey, pero no se ve bien en mujeres Ni siquiera es higiénico ¿A ti no te salen bellos? Pues claro que me salen Soy hombre Pero bueno, me imagino que tú te rasuras por completo ¿Cómo me voy a estar rasurando por completo? Ah, ya, entonces Tú no te bañas Tú no eres higiénico Sí, me baño ¿Sabes que no tienes lógica, verdad? Sí, ya sé Pero no lo voy a aceptar, lo sabes ¿Cómo vamos a entender que las mujeres No tienen que arreglarte para nosotros? Esto también es para ustedes, ¿eh, mujeres? Güey, y si no te preguntan, no pines, güey Ya, me voy Ya, llegué Güey, qué oso Espero no estarme quemando Retomando los videos de Si el periodo fuera una persona Este ya no es de periodo Pero, ¿cómo sería si el nepe de los hombres Fuera una persona? ¿Qué onda, güey? ¿Soñamos algo interesante? La neta no me acuerdo Creo que era algo de ponis La neta no sé ¿Qué onda? Nos aventamos un rapidín ¡Mierda, güey! Sí quiero Pero es que ya se me hace tarde para ir a la escuela ¡Ándale, güey! Lo hacemos así rápido Rápido en caliente Aparte solo tienes clase de mate, güey Llego tarde a la clase de mate No hay tanto pedo Va, pero te apuras, ¿eh, güey? Vale, pues Vamos Órale, va ¡Ah, qué oso! Güey, espero que no sea el único Si no, ya me quemé ¡Ah, la historia de mi vida! ¡Ah, me voy! ¿Ya llegué? ¡Vamos a revelar secretos de mujeres! Cuando vas a una fiesta Y te gusta una chava ¿Tú crees que tú la elegiste? ¡No! En realidad Ella te eligió a ti En realidad son ellas Las que siempre nos dan la señal Para ir adelante ¿Tú crees que fue así de fácil? Las mujeres son un escáner Es decir Antes de que ella te eche la mirada Para decir Acerca Ella hizo un análisis Completo de ti Ellas son así en general Es decir Si tú invitas a una chava a salir Ella ya te analizó Antes de decirte que sí Ella se imaginó un futuro contigo Bueno, no tanto así Pero por lo menos ya vio Si tienes material de esposo Que solo le dures unos meses Es decir Es como las películas estas En donde las mujeres ven Al hombre que está con niños jugando Están como ¡Ay, qué lindo! O sea, hasta cuando Hasta cuando mandan un mensaje Ya lo pensaron Ya no lo analizaron ¿Tú crees que ese emoji De carita feliz Fue una casualidad? ¡No! Lo pensaron cinco veces Bueno, tal vez dos A ver, lo único que quiero decir Con esto es lo siguiente Si una mujer aceptó Salir contigo ¡Tú relájate! Ella ya sabe todos tus defectos Los vio cien veces Nunca creas Que una mujer No se ha dado cuenta de algo Porque ya se dieron cuenta de todo Ya, me voy Aquí va el último video De cosas raras que hacen las mujeres Que en realidad no son cosas raras En realidad son un secreto Me van a odiar Ver a otros hombres Sí, sí No solo son buenas Para hacernos drama Cuando nosotros lo hacemos Es que el tema con las mujeres Es que son estratégicas, güey Jamás te vas a dar cuenta Si ellas quieren ver a un vato Te van a abrazar Para ver al vato Por mucho más tiempo Y te vas a decir ¡Ay, me ama! O sea, sí te ama Pero le gusta ver el menú O si el güey viene de allá Literal te van a decir ¡Mi amor! ¿Ya viste lo que pasó ahí? Para que tu pendejo Voltees a ver ahí Mientras ellas ven donde quieren ¿Por qué van juntas al baño? ¡Porque son chismosas! Las mujeres solo van al baño juntas Para echar el chisme En especial Si hay una salida de varias personas Y no pueden echar el chisme Cómodamente frente a ti Se van a ir al baño Para poder hablar de ti O de cosas que no quieren que tú sepas Pero también sabían Que las mujeres van al baño Y no hacen del baño A veces van al baño Únicamente para verse al espejo Y para retocarse Eso no es un baño para mujeres Es un santuario Entre hombres La neta es muy raro Porque apenas si nos hablamos Nosotros también deberíamos Poder echar el chisme Empiezo a creer Que las mujeres son como Una especie de mafia Temo por mi vida Y amanezco muerto Ya saben ¡Fueron ellas!